Shalom, bienvenidos en Entrega Más, llegamos a Parashat Yitro y en ella vamos a encontrar por primera vez un término que cada vez ha ido cobrando más fuerza dentro de nuestro contexto de estudio de la Torah y es el buscar en cada una de estas porciones la Segulá. ¿Qué es la Segulá? Vamos a verlo en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Dibre y Torah. Shalom, Moshe, ya dentro del ciclo que llevamos es una alegría poder ver cómo un proyecto se mantiene, continuamos cada semana acompañando a cada uno de ustedes que nos observan y hemos llegado a Parashat Yitro para hablar de la Cuarta Aliyah. ¿De qué vamos a hablar? En la Cuarta Aliyah de Parashat Yitro encontramos que el pueblo de Israel llega al Ahar Sinai, ya después, tres meses después de haber salido de Egipto, llega allí, esta es una aliyah muy corta, son seis versos y se relata el deseo de Hashem de querer tener al pueblo de Israel como su especial tesoro y ese es el tema que vamos a compartir. Entonces es la traducción del término que dije al inicio y quisiera entonces que miráramos capítulo 19, verso 5, ¿qué dice en hebreo? Dice, Y ahora si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro, ahí está el término, de entre las naciones, pues mía es toda la tierra. Entonces encontramos que es la primera vez que este término segulada aparece y los rabinos lo asociaban a que esto es como cuando un rey tiene algo especial para sí, lo tiene reservado únicamente para él. Y esto es lo que Hashem desea del pueblo de Israel precisamente antes de la entrega de la Torah, que Israel sea ese tesoro especial de entre todos los pueblos, reservado exclusivamente para él. Cuando hablamos de este término siempre estamos buscando eso hacia nosotros, uno siempre quiere lo nuevo, lo especial, lo sentirse como un tesoro, pero en ese ejercicio de nuestra búsqueda Hashem nos ve a nosotros de esa manera y es importante que tú te reconozcas como alguien especial para el Señor. Precisamente es el vernos, cómo nos ve el Señor. De hecho aquí está demarcado por Hashem mismo el destino para el pueblo de Israel, demarcado en tres niveles. Ya acabamos de ver el primero que es Amsegulá, un pueblo especial, un pueblo atesorado, pero en el verso siguiente están los otros dos niveles que encontramos. Y es Mamlejet Kohanim, un reino de sacerdotes, y el otro es Goikadosh, una nación santa. Desde un punto de vista, decía el Rabino Bagia, de un punto de vista cabalístico, este Mamlejet Kohanim, un reino de sacerdotes, se escribe de la misma forma o tiene la equivalencia a la palabra Mamlejet Meshartim, un reino de servidores, de siervos de Hashem. Él decía que este es el propósito que tiene Dios establecido para el pueblo de Israel en este mundo, en este ámbito. Y Goikadosh se refiere, es más, al ejercicio, al rol que debe desempeñar el pueblo de Israel en torno al mundo venidero. Decía, de hecho, el Rabino Bagia, que este, esta palabra Goi, dice que es una pertenencia a algo. Por eso está demarcada allí Esayud, que es una nación de santidad para Hashem. Tenemos el reto de ver cómo el Señor nos ve, y así mismo vernos, y trabajar para fortalecer este concepto de ser un tesoro especial de Hashem, de vernos también como un reinado de servidores. Cuando dice Mamlejet, es que somos para él lo que compone su reino, somos sus ministros, y por lo tal, comportarnos como tal. De hecho, ahí Rashid interpreta y dice, allí no se puede traducir como sacerdotes, porque hay ocasiones en donde no todos eran sacerdotes, pero en la brija de Hashem nos vamos a dar cuenta que si hay una referencia a ese servicio que hace el sacerdote y de cómo lo enfoca, y también de ser una nación santa, de poder vivir de esa manera, que recordemos que dentro del concepto hebreo, el término Kadosh, no es un asunto como se ve dentro de la tradición, digámoslo, cristiana, de una forma de pietismo, o de una santidad desarrollada a través de elementos externos, sino que desde el pensamiento hebreo, el término Kadosh, la santidad, es el ser apartados, es el ser separados de una manera especial, que es lo que quiere el eterno con nosotros. El versículo que rescata dentro de la brija de Hashem, este mensaje que hay en esta Aliyah. Está en Primera de Pedro 2.9, y dice Allí Pedro nos está invitando entonces a asumir ese mismo rol que el pueblo de Israel asumió cuando tuvo la cita frente al monte Sinai y aceptó como la novia cuando acepta en el momento de la boda, que estemos listos para aceptar y ser ese tesoro de Hashem, poder reconocernos como esa nación santa y fortalecer en nosotros ese concepto de ser servidores, de ser un Mamlejet Kohanim, que el Eterno nos ayude y nos bendiga en este ejercicio de querer servirle de la mejor manera, pero sobre todo de restaurar la forma en como nos vemos a nosotros mismos, porque el Señor nos ve de esta manera, ahora nosotros somos los que debemos creer en como Él nos ve. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom y recordemos que somos la posesión especial de Hashem para demostrar su gloria en donde quiera que estemos.